...ambiente también en La Raga, una localidad que derrocha imaginación y humor a la hora de disfrazarse. Durante el desfile pudieron verse gangsters y policías, vikingos y piratas de Playmobil, gnomos y unicornios, aviones sostenidos por globos, pájaros tropicales con su jaula, una tan borrada y para que no falte la fiesta, una discoteca, un futbolín y botellines de cerveza.